La cena de Año Nuevo es uno de los motivos más esperados de la celebración, no solo por su sabor, sino por la reunión familiar, lo que incentiva a realizar las compras previas a la fecha para encontrar mejores precios. En un recorrido de Canal 6 TV, por mercados de Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, locatarios manifestaron que, entre los platillos favoritos de las personas para Año Nuevo, está el pozole, platillo mexicano y más demandado de la época. Yo veo que el día 31, casi por lo regular, la gente consume más el pozole, tiene más pozole para hacer, para festejar el día, la llegada del año nuevo. Es lo que se está vendiendo más, casi el fin de año es lo que más se vende el pozole. E incluso hacen una recomendación entre el maíz ancho pozolero y cacahuacintle, el segundo conocido por tener una textura suave y grano grande. Yo recomendaría el cacahuacintle de bolita, porque este rinde más, el sabor es diferente al otro. Los precios de los condimentos son los siguientes. Para el ponche, por kilo, caña 25 a 26 pesos. Tejo cote, 40 a 60 pesos. Manzana, 40 a 60 pesos. Piloncillo, 50 a 70 pesos. Para el pozole, cacahuacintle de 36 a 40 kilos. Tostada de maíz, 100 pesos el ciento. Tostada comercial, 29 a 30 pesos. Crema natural, 80 pesos el litro. Queso fresco rallado, 40 pesos el cuarto. Lechuga, de 10 a 25 pesos. Y el rábano, de 10 a 20 pesos manojo. Mientras que, la uva está en un precio de 70 a 140 pesos. Locatarios manifiestan que si bien su venta se incrementa a partir del 30 y 31, ya cuentan con variedades de producto para los clientes, que se previenen con sus compras. Tenemos tres variedades, negra, roja y verde. ¿Cuál es la diferencia? Nada más que ahorita, apenas te lo veo. Las tres se consumen mucho. Pero la que más se consume es la roja. ¿Sabe por qué la roja? La roja porque es un poco más pequeña y tiene un sabor muy rico. Reperto para Canal 6 TV, Guadalupe Arce.